Les saludamos con muchísimo gusto desde la cancha del Estadio Azteca, hoy tenemos sábado futbolero por supuesto, las Águilas de la América en segundo lugar de la tabla. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las Águilas de la América se enfrentan a León. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de la América vencerá a León. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades este partidazo no será transmitido. Así que cracks, si tú no te quieres perder de estos partidazos totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, continuamos con la actividad de la jornada sabatina, y en esta ocasión amigos, el equipo de la América se enfrenta a León. Así es cracks, como ya se los mencioné, este partidazo se va a jugar este sabadito, y dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario, para que ustedes cracks, no se lo pierdan. Cracks, el equipo de la América, recibe en cancha del Estadio Azteca, a la Fiera, al equipo de León. Así es cracks, por un lado tenemos al equipo de la América, las Águilas, como recordaremos, llegan bastante bien a este compromiso, y es que amigos, vienen de golear 4 goles a 2 al equipo de las Chivas. Y es que en el Clásico Nacional, las Águilas, vencieron fácilmente al equipo de las Chivas. El equipo de León, por su parte, también, viene de golear 4 goles a 1 al equipo de Santos Laguna, por lo que sin duda amigos, tendremos un partidazo, ya que se enfrentan estos dos equipos, que son de los mejores al momento en el torneo. En la tabla general, encontramos al equipo de la América, en la posición número 3, con 23 puntos, mientras que la Fiera, el León, se encuentra en la segunda posición, con 24 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de la América y el León, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Este partidazo lo podrá seguir por la transmisión del Canal 5 de Televisa, y dará inicio a las 7 de la noche, hora de México. Amigos, no olviden apoyar este video dejando su buen like, en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.